Amy Winehouse fue honrada con una piedra en el Music Wall of Fame en su amado Camden en Londres. La legendaria cantante que falleció a los 27 años debido a los excesos en 2011, era muy querida por los residentes locales quienes asistieron a la inauguración de la placa, al igual que sus padres Mitch y Janice Winehouse. El espíritu de Amy está aquí. Ver la piedra que estará permanentemente fuera de la estación del metro que usó casi todos los días es bastante extraño, pero hermoso, realmente hermoso. Su primer álbum, Frank, fue lanzado en 2003 y en el 2007 estrenó Back to Black, disco con el que ganó cinco premios Grammy en 2008, empatando el récord anterior de más victorias de una artista femenina en una sola noche. Y aunque han pasado nueve años desde su fallecimiento, su música sigue siendo considerada una influencia en la industria. Sigue siendo popular y es un ícono de Camden. Y estaba hablando con personas que vinieron de diferentes partes de Inglaterra. Ha sido un gran día. La familia de Winehouse creó la fundación Amy Winehouse para ayudar a los jóvenes que luchan con adicciones, crear conciencia y fomentar un futuro mejor para las siguientes generaciones. Quédate con Hola TV.